Las acciones de Tesla cayeron de manera muy breve el pasado jueves, pero alcanzó a ser un movimiento bajista bastante significativo. En ese momento, la verdad que no entendía por qué caían, porque no había noticias negativas sobre este valor. Y después nos hemos encontrado con que Michael Barry está posicionado en corto sobre Tesla. Si no sabes quién es Michael Barry, te sugiero revisar el video que encontrarás aquí en las etiquetas y que está relacionado con la película The Big Short. Michael Barry fue una de las personas que predijo lo que ocurriría con las hipotecas Subprime en el año 2007 y 2008. De hecho, fue quien diseñó, fue quien construyó, fue quien elaboró los derivados financieros que al final terminó utilizando para ejecutar posiciones cortas sobre las hipotecas Subprime. Y fue esta operación la que le hizo ganar muchísimo dinero. Ese mismo personaje es el que ahora mismo está corto sobre las acciones de Tesla. Y eso es lo que comentaremos a continuación. Comenzamos. Las acciones de Tesla cayeron más de un 4% el pasado miércoles por la mañana. Esto ocurrió después de que el famoso Michael Barry, que por si ustedes no lo reconocen o no saben quién es, él fue representado por Christian Bale en la película The Big Short del año 2015. Esta es una película fantástica que recomiendo que se vean. Creo que la encuentran en Netflix o en Amazon Prime. Es una película de bolsa y que explica los detalles de lo que ocurrió durante la crisis subprime del año 2008 y es fantástica. Y uno de los protagonistas es el personaje interpretado por Christian Bale, que es el doctor Michael Barry. El hecho es que Michael Barry ha comunicado que está posicionado en corto sobre las acciones de Tesla. Algunos analistas de Wall Street han dicho que esto es el The Big Tesla Short de Michael Barry. El doctor Michael Barry es un exgerente de fondos de cobertura que ganó notoriedad en Wall Street prediciendo y aprovechando la crisis hipotecaria subprime o de alto riesgo. El pasado septiembre, Barry tuiteó acerca de la exagerada valoración de Tesla y dijo que la empresa depende de la venta de créditos regulatorios en lugar de la venta de automóviles para obtener beneficios. Este es un argumento muy fuerte el que comenta Michael Barry. El martes, Barry confirmó en Twitter que también está poniendo su dinero en este momento donde está la candela. Y en ese sentido dijo lo siguiente en Twitter y abro comillas. Elon Musk, si estoy corto en Tesla, pero te ofreceré algunos consejos a ti que eres un buen tipo. En serio, emite entre el 25 y el 50% de tus acciones al precio ridículo actual al que cotizan en los mercados. Esto no sería dilución. Estarías fomentando la permanencia y esta no es una opción no contada. Si hay compradores, vende tus acciones ahora mismo. Esto es algo que Barry tuiteó tan pronto como el martes por la noche. Como lo acabamos de comentar, el doctor Michael Barry, que es el gestor del fondo de inversión denominado Xion Capital, él ahora mismo creo que ya lo ha cerrado al público y se enfoca en gestionar su capital privado, su propio capital. Él ha dicho que se ha posicionado corto sobre las acciones de Tesla y esto es lo que provocó una pequeña caída el pasado jueves, pero inmediatamente se volvió a recuperar. Cualquier persona que analice los fundamentales de Tesla encontrará que desde el punto de vista del análisis fundamental tradicional o del análisis, por ejemplo, de inversión en valor tradicional, si hacemos ese tipo de análisis, encontraremos que Tesla está súper sobrevalorada desde el punto de vista de los ratios de los datos financieros. Solo por poner un ejemplo, el PER de Tesla, es decir, el Price to Earning Ratio, en este momento es casi 1200. Es decir, está súper valorada. Si tú miras el PER de cualquier compañía del Dow Jones, podría ser 20, 30 o 40, pero el PER de Tesla es casi 1200. Aquí habría que hacer otros análisis para entender cuál es el negocio de Tesla y por qué es subjetivo decir si está cara o está barata y cómo el análisis fundamental tradicional hay que complementarlo con otro tipo de análisis que incluso ya no son objetivos, sino cualitativos, subjetivos. El hecho es que Michael Barry tiene una gran tribu que le sigue en la forma en la que él toma decisiones y en los objetivos de inversión que él persigue, que pueden ser posiciones largas o que pueden ser posiciones cortas. Antes de que se me olvide, le sugiero verse la película The Big Short. Desde mi punto de vista, es la mejor película que explica todo lo sucedido antes, durante y después del estallido de las hipotecas subprime del año 2008. Michael Barry se benefició de eso y ahora se está intentando beneficiar de Tesla. Desde mi punto de vista, tengo que decir que este año yo he estado corto tres veces en Tesla. En las tres oportunidades, las cosas han salido muy bien porque me he posicionado corto justo cuando los precios se ubicaban en zona de sobrecompra y eso de una u otra forma pone las probabilidades a tu favor porque es un punto donde, o son niveles, los niveles de sobrecompra son niveles en los que es muy probable un retroceso por el simple hecho de toma de beneficios del mercado. He salido, he tomado beneficios después de que el corto me genera beneficios y las acciones se disparan, así que también allí he tenido algo de suerte. También he de decir que si en lugar de haber estado en tres ocasiones a distintos niveles de precio corto sobre Tesla, si en lugar de haber elegido este tipo de operativa me hubiese puesto largo y me hubiese quedado quietecito, hubiese ganado 20x lo que gané con las operaciones cortas. Es mucho dinero y a mí no me importa reconocer que los cortos dejaron buen dinero, no me quejo, pero si hubiese estado largo hubiese sido 20 o incluso 25x el beneficio obtenido en corto porque Tesla este año se ha valorizado un 600% o más de un 600%. El hecho es que Michael Burry está corto, Tesla está casi a 600 dólares, es un nivel loco, pero de hecho por ejemplo Goldman Sachs creo, no recuerdo bien si fue Morgan Stanley o Goldman Sachs, han elevado el precio objetivo para Tesla a 750 dólares. El problema cuando un valor tiene este movimiento explosivo en los precios de cotización, el problema es que como lo que está haciendo el mercado es descontar unas expectativas que son muy positivas, si durante algún trimestre ocurriese que Tesla no cumple estas expectativas o tiene un trimestre realmente malo o ocurre algún evento negativo que la afecte de manera directa, pues lógicamente si el movimiento ha sido explosivo hacia arriba, si las expectativas no se cumplen, el movimiento hacia abajo también podría ser explosivo. Pero muchos inversionistas de leyenda, exitosísimos, han estado cortos en Tesla a distintos niveles de precios y han perdido muchísimo dinero, por allí hay varias historias en internet sobre ellos, el último, es que no recuerdo el nombre, pero el último acaba de deshacer la posición, pero diciendo que de una manera muy dolorosa, es decir, perdiendo muchísimo dinero y bueno, vamos a ver qué ocurre con Tesla, es una compañía maravillosa, pero recuerden que por más maravillosa que sea una compañía, como traders y como inversionistas, lo que debemos intentar es no comprar compañías maravillosas a precios maravillosos, porque no nos conviene sencillamente y las posibilidades de tener éxito se reducen. A todo el mundo le he ido bien con Tesla este año y por más que creíamos que tocaba techo y tocaba techos, todo lo rompía y seguía rompiendo hacia arriba, es algo muy parecido a lo que ha ocurrido con Bitcoin, pero bueno, ahí está y yo creo que todos aprendemos de lo que ocurre en los mercados, que este año ha sido muy movido. Antes de despedirme, recuerda que en este momento estamos en el lanzamiento de nuestro entrenamiento la economía en 15 lecciones. Lo que me ocurre con muchos de ustedes, con muchos de nuestros seguidores, es que son personas que quieren aprender temas de trading, de inversiones o de finanzas personales, pero la mayoría desconoce cuáles son los principios básicos de la economía, desconocen qué es la inflación y sus implicaciones sobre los mercados, desconocen cuáles son las distintas variables macroeconómicas que en algún momento se convierten en drivers para los mercados, y lo que yo busco con este entrenamiento es que todos tengamos un conocimiento muy homogéneo acerca de cuáles son los principios básicos de la economía para que de esta manera asimilar el conocimiento en términos de inversiones, de trading y de finanzas personales sea muchísimo más fácil. No será un entrenamiento académico, lo que yo explicaré son los elementos de la economía que tienen una influencia directa sobre los mercados y cómo nosotros los podemos utilizar para comprender lo que está ocurriendo en cada momento en bolsa. Si tú te sientes interpretado por lo que yo acabo de describir, entonces probablemente ese entrenamiento es para ti, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Si este video te ha sido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.